otros temas precisamente con los que están en el lugar de la noticia. Estamos esperando que en cualquier momento se sume a esta mesa de diálogo el maestro Francisco Paco Cruz, pero antes déjeme saludar con mucho gusto y con mucho respeto a Yamel Esquivel García, la querida Yamel Esquivel García, periodista allá en el Estado de México. ¿Cómo estás, Yamel? Hola, Vicente. Hola, auditoria de Sin Censura. Pues ya, aquí preparados para seguir hablando de este tema tan controversial, tan ético. Yo lo decía hace ocho días, ¿no? Que estábamos participando, que Xochitl Galvez es un producto milagro. Nos los vendieron con muchísimas propiedades y a la mera hora, pues estamos resultando que lejos de ayudar perjudica, ¿no? Oye, precisamente te quiero preguntar, mientras llega Paco, ¿tú tienes información acerca de este supuesto plagio de Delfina Gómez, hoy gobernadora del Estado de México en su tesis de maestría del que habla este periodista Marco Levario Turcot? Mira, pues fue un tema evidentemente que salió durante la campaña. Concretamente fue una de las tesis, porque la otra, como lo explicó la propia gobernadora, en ese entonces candidata, no terminó una de sus maestrías, porque ella trabajaba y ya no tenía tiempo, pues para terminar esta maestría. Pero una de las tesis fue ante el tecnológico de Monterrey, y el propio tecnológico, pues no se quiso pronunciar acerca de la famosa tesis plagiada, ¿no? Aunque por lo que estuvimos viendo en los datos y demás, pues aquí si era, si hubo algún tipo de copia, fue por pequeños párrafos, ¿no? Este, no copió, como lo mencionaban hace un rato, no la copió en un 45 hasta 70 por ciento esta tesis, ¿no? Sí fue un tema recurrente durante campaña, pero que ni siquiera el tecnológico de Monterrey quiso pronunciarse, o sea, no sabemos si sí fue verdad o no fue verdad, sin embargo, la tesis de Xochitl no es una tesis de maestría, es una tesis de licenciatura, y en ese caso, pues, tanto, tanto la la maestra Delfina Gómez Álvarez, pues sí se tituló y se tituló con 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 todo lo legal de la normal de sus estudios como maestra propiamente. Y precisamente para también preguntarle sus comentarios por sus opiniones, ya llegó el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de cuarenta y siete años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, sobre todo voy a mencionar los últimos dos, García Luna, el señor de la muerte, y las damas del poder que ve en pantalla, por cierto, la carátula, ahí están los dos, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues mi querido Paco, queriendo defender a Xochitl Galvez, algunos personajes también escupen veneno contra la maestra Delfina Gómez, y dicen, ¿y por qué esos que están acusando de plagio a Delfina, perdón, acusando de plagio a Xochitl, no acusaron también a Delfina, y defendieron a Yasmín Esquivel, bueno, pues, creo que queda sobreentendido el trabajo que están haciendo estos personajes, mi querido Paco. Vicente, este, buenos días todavía, llamé al alcance, buenos días, una disculpa, no me podía conectar, mira, no sé por qué no enlazaba, pero yo te digo, Vicente, lo que pienso, en realidad, sí, el problema son, es el plagio, es un problema grave, pero, pero para mí el problema no es el plagio en este momento, sino el uso político que les dan, que le dan ciertos grupos de la derecha, por ejemplo, el uso político y pandillero, porque hubo pandillerismo, pandillerismo periodístico contra la ministra Yasmín Esquivel, y este, y hoy pretenden justificar algo que es injustificable, es decir, hay un problema muy serio en las universidades, en su momento lo platicamos en las universidades de este país, hay mafias enteras que se dedican a la elaboración de texis, yo no sé cuántas veces tengo que ir a la UNAM, a la hemeroteca, bueno, ahora no, pero antes de la pandemia, con los otros libros, la pasé recluido muchos días, y en cualquier facultad, en cualquier facultad llegabas, y en las pizarras, en los pizarrones, estaban los a los papeles de, se elaboran tesis, uno lo usa en internet, se elaboran tesis, no copiadas, no nada, tesis originales, tesis originales, y hay una gran mafia que siempre descuidó por intereses propios, la UNAM, las universidades autónomas de los estados también, en todas prácticamente, hay mafias que se dedicaban a eso, y a la universidad nunca le interesó, ningún rector, a ningún rector le interesó, este, porque además son ingresos extras para los a los asesores de tesis, entonces todo eso creó un problema grave que después, por ejemplo, ahora cuando lo vimos con Yasmín Esquivel, se hizo un problema político de pandillerismo político, Yasmín Esquivel, porque había pandillerismo periodístico, porque hubo una investigación facciosa, porque se le condenó antes del tiempo, porque no se le dio oportunidad de defender, y y porque los periodistas actuaron por consigna, eso, eso es lo cuestionable, y lo otro, pues claro que debía haber una investigación, pero no de ella, de no de ella, de cualquier cantidad de casos, si entramos a la UNAM, se va a quedar sin muchos, el mismo rector, como se ostentaba como doctor, sin ser doctor, si este usurpación de funciones, entonces lo cuestionable es no sólo, no sólo que haya plagio, sino el uso político que se da a las acusaciones, en cada caso, o ahora, en el de Xochitl Galvez, cómo se le pretende defender, cómo se le pretende proteger, por ejemplo, mira, en su momento, al presidente Andrés Manuel López Obrador lo cuestionaron, lo criticaron, lo crucificaron por no hablar inglés, yo quiero ver si Xochitl habla una palabra de inglés, no sólo a alguna lengua indígena, que no las habla, que no las habla, que no es indígena, cuánto tiempo le criticaron a López Obrador, que se tituló años después, hay que ver cuánto tiempo tardó Xochitl Galvez en titularse también, entonces lo cuestionable es el uso político que se le da la herramienta para joder a una persona, la herramienta para joderla, para derrocarla, para que no llegue a un puesto, y después se calma, y el uso político que se le da en las universidades, y el pandillerismo periodístico, o de los periodistas de este país, los periodistas ilustrados, como los llaman, el pandillerismo es cuestionable, y para mí es eso, debe dejarnos un aprendizaje, sí, pero qué aprendizaje podemos tener de periodistas que actúan en pandilla, y que actúan en pandilla desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estamos al pendiente, pongamos a un lado este tema, si salen más comentarios, regresamos a él, pero también hay que hablar de Delfina Gómez, que sigue armando su gabinete, llama la atención el secretario de seguridad, y a solo días de haber asumido el cargo, sigue haciendo nombramientos, tomó protesta de nuevos integrantes del gabinete, como la licenciada Paulina Moreno, secretaria de finanzas, la licenciada Trinidad Franco, como oficial mayor, el ingeniero Carlos Mazalara, como secretario de desarrollo urbano e infraestructura, y como lo adelantamos aquí, pues, se queda Horacio Duarte como secretario de gobierno en el Estado de México. Mi querida Yamel, la evaluación de la conformación del gabinete desde tu trinchera. Pues, mira, sí vemos en estos momentos que muchas de estas designaciones, algunas sí fueron producto de de cuotas para los partidos, concretamente la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Medio Ambiente, fueron para los partidos con los que estuvieron coaligados, el verde ecologista y el partido del trabajo. Ayer, con estos tres nombramientos que hizo la gobernadora, deja claro una cosa. Las secretarías más importantes, como son finanzas, como es la de obra, no quedaron en manos de ningún político mexiquense. Van a seguir, por el perfil de las personas que entraron, van a seguir este programa de la Cuarta Transformación, tanto que en obras, pues, como ya se ha visto en el currículum, se trata de un exmilitar en funciones, quien va a asumir el cargo de secretario de obras, va a supervisar todas las obras, va a estar pendiente de todas las obras. Entonces, esperaría que con este trabajo, los que más van a surgir, pues, van a ser los empresarios en el Estado de México, que están acostumbrados a dar un precio por una obra, terminarla cinco, seis años después, con sobreprecios de hasta, a veces, el mil por ciento de lo que en un... originalmente se había destinado para estas obras, ¿no? Tal fue el caso del recién inaugurado, el insurgente, este tren urbano, que va a ir de Sinacantepec a la Ciudad de México, ¿no? Este, fue una obra que inició Enrique Peña Nieto en el dos mil diecisiete, y apenas, gracias a al presidente Andrés Manuel López Obrador, que retomó, su gobierno retomó este proyecto, pues, se pudo terminar en una primera etapa, pero entonces estamos hablando de obras que, que tardan años, y que además, este, se dan, en el Estado de México tenemos mucho esto de, de dar obras a, a largo plazo, ¿no? O sea, obras que se pagan hasta en veinticinco años, concesiones que se dan por carreteras hasta veinticinco años, algunas hasta cincuenta, bueno, parece que, que de por vida se quedan con, con, con estas concesiones. Entonces, creo que este perfil podría ayudar a, 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 a retirar algunos vicios que vemos respecto a las obras en el Estado de México, ¿no? Eh, también se antoja ver, y que, que hablaremos de grandes proyectos, o sea, probablemente más trenes, probablemente, este, proyectos que realmente impacten y mejoren la vida de, de los ciudadanos. Este fue uno, el otro fue eh, cuestionable en la oficialía mayor, que será la encargada de gastarse el dinero, eh, es, es compañera, eh, de la maestra, a quien nombró Trinidad Franco Arpero, ex lideresa de, del sindicato de maestros en el Estado de México, eh, en campaña, eh, la propia Delfina lo dijo, le debe mucho a, a esta persona, porque ella fue la primera en darle la oportunidad de, de, de trabajo como maestra, eh, y, y lo repitió reiteradamente, ahora con este nombramiento, pues vemos que la, la relación entre la ex lideresa sindical y Delfina Gómez Álvarez, pues sí es bastante cercana, porque ella va a ser la encargada de, de decir cómo se va a gastar todo el dinero del Estado de México, que son miles de millones de pesos anuales, ¿no? Entonces, este, por ahí hay, hay muchos que no están tan contentos, porque, eh, Trinidad Franco Arpero proviene del partido, de las filas del partido del trabajo, era como recompensarle de más al partido del trabajo, cuando, cuando Delfina Gómez empezó a, a nombrar a estos secretarios, pues dejó muy claro que iba también tener cierta independencia de sus grupos políticos, tal es el caso de que le dieron una, una secretaría de gabinete a Ingenio Martínez Miranda, ¿no? Entonces, eh, como que trató de desmarcarse de, de, de estas, eh, cuotas políticas, pero con Trinidad Franco Arpero, pues no sabemos bien a bien, eh, cómo, cómo queda, si es por amistad, realmente le asume una gran amistad, si hay algo que, que la gobernadora le deba a Trinidad Franco Arpero, y, pues estaremos atentos a ver el desempeño que tiene, porque, eh, de maestra de grupo, de maestra de aula, de ser solamente diputada y ex lideresa del sindicato de maestros, pues pasará a ser quien, quien diga en qué se va a gastar todo este recurso en el Estado de México. ¿Cómo ves tú, Paco, eh, este, este armado del rompecabezas que significa el gabinete para la maestra Delfina Gómez? Bueno, mira, Vicente, yo lo había platicado antes, yo te, y lo digo porque siempre lo he dicho así, a a Trinidad Franco la conozco hace mucho, y yo tengo mis dudas con ella porque fue una maestra golpeadora, porque cuando ella fue lideresa del sindicato de maestros al servicio del Estado de México, nacieron los grupos armados adentro del sindicato, ¿qué control va a tener con la maestra? Eso lo vamos a ver, lo entiendo porque conoce bien el sindicato, es un sindicato complejísimo, son ciento, por lo menos ciento veinte mil trabajadores de la educación en el Estado de México, y en su momento lo escribí hace, por lo menos en dos mil doce, este, dos mil nueve, discúlpame, en dos mil nueve, dije que Trinidad Franco era, era una mujer, este, de mano muy dura, de mano muy dura, que tenía sometido al sindicato, que había armado grupos de porros para someter a los maestros del Estado de México, así que, este, sostengo lo que documenté en su momento, y entonces hay que ver cómo se va a comportar, los otros sí son de cuota, y tengo también lo planteé en su momento cuando los nombró al secretario de Seguridad Pública del Estado de México, al nuevo secretario Andrés Andrade Telles, que fue en su momento demandado por Alfonso Durazo, lo corrieron del Centro Nacional de Inteligencia, aunque después lo disfrazaron como una renuncia, y después retiraron los cargos, pero lo lo despidieron porque supuestamente filtraba información a grupos del crimen organizado, y en un Estado que tiene participación de todos los grupos, de todos los cárteles como él lo hemos manejado en sin censura, yo tengo mis dudas en esos dos, el resto habría que ver el comportamiento, pero a mí me quedan muchas dudas en el nombramiento de la maestra Trinidad, que ciertamente esa amiga de la maestra, ella como lo dijo, le dio su primer empleo, pero hoy va a manejar prácticamente, va a decidir cómo se manejan los recursos, a dónde van, y es el nivel de confianza de la maestra, y el otro, el de Andrés Andrade Telles, que te digo, porque conozco a la Policía del Estado de México, porque conozco cómo opera, porque conozco todos los problemas de seguridad del Estado de México, tengo mis dudas, y habrá que ver cómo se comporta Andrés Andrade Telles, que es un tipo que es especialista, que trabajó como coordinador general de sistemas tecnológicos especializados del Centro Nacional de Inteligencia, y te digo, lo despidieron, ¿por qué? Porque Alfonso Durazo lo denunció por filtrar información de inteligencia a grupos del crimen organizado, así que tengo mis dudas, pero ya veremos cómo se comportan, Vicente, vale la pena levantar esas alarmas, pero en sincesura hemos dicho las cosas como son, y hay que ver cómo va a trabajar la maestra, está empezando, hay que ver cómo van a trabajar las cuotas, los primeros meses de trabajo van a ser complicados, porque además se vienen las elecciones federales, y habrá que ver quiénes son sus candidatos al Senado de Morena, los candidatos a las diputaciones federales, así que hay que esperar, hay que ver, y yo pongo esos dos puntos como señales de alerta, o como señales de que hay que tener cuidado, un semáforo amarillo, y ya después iremos viendo, porque está empezando el gobierno, dos días, así que habrá que dar, como dicen, el beneficio de la duda, pero ahí está lo que yo veo en ese grupo, Vicente. Mi querido Paco, mi querida Yasmin, mi querida Yamel, perdón, debo de decir que tenía razón, hay que regresar a lo del plagio en cualquier momento de Xochitl Galvez, porque hay una declaración de Xochitl Galvez, tiene una reunión con diputados y diputadas del PRIANRED, y la agarraron ahí los colegas periodistas. ¿Qué dijo Xochitl Galvez hoy sobre el plagio del que se le acusa y que han comprobado periodistas como el maestro Ricardo Sevilla? Similares. ¿Qué considera que sea una mala citación, un error? Seguramente el del gobierno está muy claro en el proyecto que es la política pública, así lo dice, y obviamente pues se copia la política pública en materia ambiental, cambio climático, ese pues se copia tal cual porque esa es la política pública del gobierno. ¿Pero no tendría que ir citada? Pues como decía, política pública, pues este, era claro que era la política pública del gobierno, a la mitad fue un error. Yo digo que realmente es un tema pues de hacer grande algo que es sencillo, pero aquí estoy, voy a seguir. Pues ahora resulta que el plagio fue un error, dice Xochitl Galvez, y gracias a lo incisivo de los colegas de Canal 11 es que se pronuncia Xochitl Galvez ante el plagio del que se le acusa por error, plagio por error. Vamos a ir acuñando definiciones y conceptos. ¿Algún comentario, Jamel? ¿Algún comentario, Paco, sobre estas últimas declaraciones de Xochitl Galvez? Bueno, es que ya es común y ya es normal en ella que que diga una cosa, se desentienda, ella sí puede cometer errores, eso nos queda claro desde un principio con todas estas declaraciones, no nada más ha sido en el tema de su tesis, ha sido en el tema de la Casa Roja, ha sido en el tema de los programas, los programas de desarrollo, o sea, ella siempre puede cometer errores y de esta manera dice, bueno, pues es que fue un error, no citarlo, tal vez lo va a terminar justificando diciendo que estudió ingeniería, no ciencias de la investigación, ¿no? Entonces no sabía cómo citar un texto, por ejemplo, ayer ella decía que se había, que no se trataba de una tesis, sino de un trabajo que le solicitaba porque se iba a, se había titulado por conocimientos. Oye, Jamel, pero si alguien tiene un título universitario de una licenciatura y no sabe citar, ah, cabrón, tengo mis mis serias dudas de que el licenciado haya, se haya graduado y haya obtenido título de manera legal y correcta, digo, no, porque mencionas que a lo mejor no sabe citar y dices, ah, cabrón, pues, entonces está, está difícil entender la licenciatura, el grado de licenciatura en alguien que no sabe citar. Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Es que no nos debe de extrañar, tampoco supo sacar porcentajes cuando explicó el tema de sus empresas, o sea, no era el 100%, sus empresas tienen el 130% repartido entre ella y los miembros de su familia. Entonces, pues, insisto, es común que ella se justifique, es un error, este, todos están contra de mí. Creo que es una candidata que tiende a la victimización, porque todo mundo está en contra de ella, todo mundo está sobre de ella, y esto lo utiliza para justificar sus errores. La realidad es que es una política, desde mi punto de vista, que le falta mucho, pero son estos políticos los que en algún momento han criticado los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Que precisamente en estos nuevos libros de texto enseñaban a los niños, pues, a no plagiar temas, a investigar, a desarrollar sus propias ideas, y están en contra de eso que se está viendo, que resulta perjudicial cuando uno llega a una educación superior, ¿no? Entonces, no me queda más que decir que, bueno, ella es una víctima del sistema, porque, o sea, porque no podría decir otra cosa, ¿no? Ahorita ella está diciendo, es que nada más copié, pero copié poquito, no hay problema, igual fue lo de su casa. Bueno, sí, este, sí me la dieron más barata, pero ahí, pues, eso no tiene nada de malo, o sea, es, es muy cínica, la verdad, es, es un político cínico, que desde mi punto de vista, pues, sí representa a estos tres partidos que, que le están impulsando, ¿no? Al, representa perfectamente al PRI, representa perfectamente al PAN, y representa perfectamente al PRD. Pues, yo voy a decir una cosa, qué bueno que el equipo de producción me pone un monitor por acá, para ver el rostro del personaje, porque con la cantinfleada que se echó, pensé que era Margarita Zavala, ha aprendido muy bien de la ex primera dama de México, la que hoy quiere ser presidenta de la oposición. Mi querido Paco, ¿algún comentario sobre esto? Sí, Vicente, mira, yo creo que a Xochitl, este, debemos cambiarle los apellidos, este, y el mote debía ser Xochitl Allín Ramírez Villanueva, ¿te acuerdas de aquel personaje alcalde de San Blas, allá en Nayarit? Sí robé, pero poquito, bueno, sí plagié, pero poquito, porque me equivoqué, bueno, sí me dieron contratos, pero en realidad son muy poquitos, sí, sí, hice trampa con mi casa, pero fue muy poquito, es decir, este, esa, la Allín, la Allín del Estado de Hidalgo que quiere ser presidenta de la República, sí robé, pero poquito, sí plagié, pero poquito, así que debemos, ella se lo ha ganado, se lo ha buscado, no solo es lo de la chimoltrufia de la ex primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, que como dice una cosa, bien puede decir la otra, no, este, y, o está cantinfleando, este, que es la Margarinflas, no, esta mira ya es de veras, yo me reía mucho en aquellas épocas con Hilario Ramírez Villanueva, el alcalde de San Blas, sí robé, pero pues poquito, ¿no está arrepentido? ¿Qué planeó? ¿Qué dijo? ¿De dónde viene su fortuna? Este, bueno, pues de robar poquito, pero pues no pasa nada, así que Xochitl Galvez se ha metido en ese predicamento y ella ha permitido todo lo que se habla de ella y es necesario cuestionarla un poco más fuerte porque es necesario decir, bueno, pues a la ministra Yasmín Esquivel se le cuestionó duramente, duramente, y creo que aquella prensa que cuestionaba a la ministra, este, hoy tendría la obligación de cuestionar con esa dureza a la candidata virtual, candidata presidencial de la oposición, Vicente. Bueno, y para cerrar, si me permiten, porque es un tema también durísimo, en momentos en que están reunidos los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un rato llegó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hay información a solo días de que recordemos el noveno, ya noveno, aniversario de la desaparición de los normalistas, mientras Tomás Herón de Lucio sigue prófugo en Israel, mientras se extiende el caso contra Murillo Karam, hay que informarle a la audiencia de Sin Censura que la Fiscalía General de la República ha despedido a dos agentes que integraron las carpetas contra el exprocurador Jesús Murillo Karam y contra Tomás Herón de Lucio. A días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República despidió, sí, así como escuche usted, despidió a dos de los agentes del Ministerio Público que integraron las indagatorias contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio, y 14 militares señalados de cometer actos de desaparición forzada y tortura. Primero escucho tus comentarios, Jamel, y después vamos con Paco sobre este tema. Bueno, es que tú lo has dicho, ¿no? Estamos a nueve años de este crimen de Estado y es difícil resolverlo si las instituciones que se supone deben de estar investigando el Poder Judicial, la Procuraduría. Hay personajes todavía infiltrados que trabajaron con estos, que crearon la verdad histórica, que han tapado la corrupción, el asesinato de estos estudiantes. Entonces, es difícil luchar contra esto, ¿no? Los propios padres, uno los entiende, por lo menos quisieran saber qué pasó con sus hijos, no vivir con esta incertidumbre todo el resto de sus vidas. Muchos de ellos ni siquiera se fueron sin saberlo, sin tener la verdad en sus manos. Entonces, creo que es difícil, ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho de manera reiterada. Todavía hay un poder en donde la corrupción, donde hay demasiadas cosas malas, ¿no? Y como es el propio Poder Judicial, no se puede luchar contra esto. Y difícilmente, como pueblo, como país, vamos a poder conocer qué ocurrió con estos estudiantes si se siguen poniendo este tipo de trabas. Digo, no me sorprende, porque estaba muy cantado que si se pudiera inventar toda una historia de lo que pasó con estos jóvenes estudiantes, pues no me sorprende que haya todavía personas que están infiltradas y que estén a favor de que quienes son responsables salgan sin penas, que no se haga justicia. Paco, pues estos dos, estos despidos, para mí, deben de prender una luz ahí de alerta, ¿no? ¿Qué intereses entonces hay detrás de muchos funcionarios que no se llegue hasta las últimas consecuencias de proteger a estos personajes como Tomás Cerón, como Jesús Murillo Karam? ¿Qué es lo que sabes de estos despidos de los ministerios públicos, dos agentes que integraron estas carpetas contra Murillo Karam y Cerón de Lucio? Ah, Vicente, son claramente los intereses oscuros de Alejandro Gertz Manero. Lo hemos platicado en otras ocasiones, insistido, Alejandro Gertz Manero va caminando por su agenda propia, sus políticas, está protegiendo al grupo de Murillo Karam, que es a quien inventó la verdad histórica, está protegiendo mucho a Tomás Cerón de Lucio, que es para mí el hombre que tiene, ni siquiera Murillo Karam, mira que sí es el responsable porque arma la verdad histórica, de su despacho nace, pero el hombre clave es Tomás Cerón de Lucio, hoy refugiado, autorrefugiado y protegido en Israel, pero es el hombre que siembra las pruebas, es el hombre que tortura en vivo, es el hombre que arranca confesiones con tortura, el presidente y Alejandro Encina Rodríguez van a tener que salir el próximo día 26, o hay que ver qué dicen hoy después de la reunión con los padres de familia, con un, verdaderamente, con un caso solidísimo, el presidente dijo hace algunos meses que ya lo tenían prácticamente resuelto, lo que también debemos entender hoy es que en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República, hay otros intereses distintos a los de la Presidencia de la República y es una Fiscalía que camina hacia una agenda propia, hacia un lado propio y el despido de estos agentes que habían armado el caso contra los militares, contra Murillo, contra Tomás Cerón, será, ¿te acuerdas que también se prácticamente despiden al fiscal especial, a Omar Gómez Trejo y es parte de la agenda, de la agenda personal de Alejandro Gertz Manero, que tiene sus intereses políticos, que tiene sus cuestiones, así que es, hay que enmarcarlo en eso y se da hoy, mira, a unos días, estamos a unos días del noveno, la novena conmemoración luctuosa, ¿qué es eso? Una conmemoración luctuosa, así que hay que seguir eso, la agenda, la agenda de Alejandro Gertz Manero, no solo en el caso de Yotzinapa, sino en toda la política de impartición de justicia en la que él es uno de los elementos clave y que prácticamente desde el inicio de ese extenio lo hemos aquí reiterado sin censura, va en sentido contrario a la política abierta, la política de llegar a la verdad en este caso, como en muchos otros, del presidente Andrés Manuel López Obrador Vicente. Claro que sí, mi querido Paco, estaremos al pendiente de este y otros temas, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura? No solamente para que compre, busque tus libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sino que te apoye en redes sociales, Paco. Vicente, nombre, muchas gracias a ti, a Yamel, a Yamel que siempre me da gusto que esté con nosotros cada miércoles en una mesa de análisis, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y Vicente, hoy hay que seguir lo que tiene que decir en su rueda de prensa Omar García Jarfush, que todo el mundo lo está viendo como la antesala de su destape en la búsqueda de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dicen que va a ser a la una, hay que esperarlo, Vicente. Camino precisamente al hotel en donde se desarrollará esta conferencia de prensa, este anuncio de Omar García Jarfush, va nuestro compañero José Alfredo Gutiérrez Falcón, en momentos en que también ya Cuauhtémoc Blanco se ha bajado de la contienda, había mencionado el gobernador de Morelos que buscaría la jefatura de gobierno, acaba de anunciar que se baja, así que se ponen candentes las cosas también, rumbo al 2024 por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y no es para menos. Mi querida Jamel, porque no se va a ser rango porque también me encanta la audiencia de ciencias y censura a Justo Inchera para que te apoye. Muchísimas gracias. Un saludo a Papo. Estamos en X o Twitter como arroba transeúnte informe, en Facebook como transeúnte noticias y en la página triple W transeúnte MX punto com. Claro que sí. Te mando un abrazo, Jamel Esquivel García, mi querido Paco Cruz. Gracias a los dos. Saludos, Vicente. Claro que sí. Buenas tardes. Y bueno.